Por otro lado, un estudio demostró que los alimentos entregados para el programa del vaso de leche en Guanta no son aptos para el consumo humano. Ante esta situación, el gobernador provincial dispuso la inmovilidad de los alimentos hasta culminar la investigación fiscal correspondiente. A raíz de una denuncia realizada por Hermelinda Illescas, presidenta del Comité Vaso de Leche del barrio Alameda Baja, quien indicó que los alimentos adquiridos por la Municipalidad Provincial de Guanta eran deficientes, se dieron a conocer los resultados de análisis de las hojuelas de avena, kiwicha y quinoa. Los estudios realizados determinaron que los alimentos destinados para los niños beneficiarios del programa no son aptos para el consumo. Ante ello, el gobernador de la provincia, Erick Montero Guamaní, acudió a los almacenes del programa del vaso de leche y dispuso la inmovilidad de 166 sacos conteniendo bolsitas de distintos alimentos. La autoridad política anunció que el fiscal provincial presentará una denuncia contra el alcalde de la ciudad por atentar contra la salud de los beneficiarios del programa. El font de la ciudad G buttermiliana La autoridad política anunció que el fiscal progress ile pipe tools para el consumo de los alcalde relativadamente G nutricional